Talcahuano, puerta de entrada a la región del Bío Bío. Al aeródromo Carril Sur llega más de 500.000 turistas al año para descubrir las bondades y atractivos que ofrece la capital del sur y sus 54 comunas. Luego de un devastador terremoto, la ciudad-puerto se ha levantado, potenciando el turismo gastronómico en un circuito que parte en el Casino Marina del Sol y sus restaurantes que promueven la comida fusión. Un punto a destacar es el circuito de esculturas que embellece la autopista Concepción Talcahuano. En este renovado sector, denominado La Poza, se desarrollan durante todo el año campeonatos y regatas de vela mayor y menor, además de la práctica de otros deportes náuticos. Todo en una de las mejores bahías del mundo para navegar. Quienes deseen conocer el borde costero pueden tomar un paseo en lancha que les llevará para adentro. Desde aquí podrán disfrutar una vista privilegiada y todo el despliegue de la fauna marina que habita en la costa. Poniendo en valor su condición de puerto, la extracción y venta de productos del mar está focalizada en un nuevo mercado de pescados y mariscos en la avenida Almirante Villaruel, junto a un muelle para peatones que por primera vez permite disfrutar una imagen panorámica de todo el borde costero. A un costado, las tradicionales ventotecas, restaurantes con una vista privilegiada y una carta de platos típicos preparados de acuerdo a la tradición chorera que permiten a los visitantes probar auténtica comida marina. Siguiendo el recorrido y atravesando la Puerta de los Leones, es posible visitar una reliquia histórica, el Monitor Huásca, uno de los museos flotantes más antiguos del mundo, protagonista del combate naval de Iquique de 1879 al inicio de la Guerra del Pacífico. Sin duda, un paso obligado para quienes llegan a Talcahuano es Caletatumbres, que con sus coloridos botes, astillero artesanal y patrimonio culinario, deslumbra con su marcada identidad chorera. Una variada oferta gastronómica, costumbres y tradiciones muy arraigadas, son parte del encanto de esta pequeña caleta que cada 29 de junio festeja a su patrono San Pedro, una fiesta religiosa que cala hondo, no solo en los tumbinos, sino que en cada familia que cuenta con un globo de mar entre los suyos. Talcahuano, el puerto y cordón industrial más importante del sur de Chile. Te invitamos a conocer Talcahuano. Talcahuano turístico, fascina, sorprende, cautiva. Talcahuano turístico, fascina, cer traballando con su republicación de la bandeja. Talcahuano turístico, fascina, sorprende, afecta, y ok. Talcahuana turístico, fascina, sorprende, Nevertheless, vuelvo a Ver في السomnio, Zulu, el pit SBS, Se 뭐티� divided by It's Film delamen, ve'lls del Ginger Groban. Gracias por ver el video.